¿Qué onda JaviFriends? El día de hoy nos salimos de la casa porque vamos a hacer un proyecto muy divertido. No sé si recuerdan que les había mostrado unos plumones para pintar sobre vidrio y no sé por qué nunca los había usado, pero hoy me decidí a hacerlo y creé estos dibujos. Espero que les gusten bastante. Obviamente tú puedes hacer lo que tú quieras. Si les gusta mucho este video, no olvides compartirlo con todos tus amigos y en tus redes sociales. Así que vamos a comenzar con este tutorial. Wow, quedé bien sorprendido ahorita que terminé de editar el video y va a quedar bien cortito. Pero bueno, los materiales que vamos a necesitar son marcadores para vidrio o plumones. Si no tienes, no te preocupes, también puedes utilizar pintura acrílica. Como primer paso tenemos que humectar los plumones, ya que como son nuevos, obviamente no tienen pintura hasta que les salgan. Ahora sí están listos para utilizarse. Antes, limpia muy bien tu ventana con un trapo para que no haya polvo o cualquier cosilla pegada por ahí. Como se darán cuenta, mi ventana tiene como cuadritos separados. Entonces, en cada uno de ellos fui haciendo un dibujo. En el primero hice una mandala. En el que está abajo hice una nube con un arco iris. Ya saben, me gusta mucho lo colorido y bueno, no sé, siento que se ve muy padre porque también al final pinté el fondo de color azul como si fuera el cielo. En lo que vamos haciendo los dibujos, les comento que estos plumones se pueden retirar con un trapito húmedo. En el siguiente hice unas panditas que son mis gomitas favoritas de la vida. Ya saben, el verde, el rojo, el amarillo y el naranja. Abajo hice una pizza. En el siguiente hice un ovni. Medio chafa, pero me gustó mucho. También hice el planeta Saturno. Estrellitas. Y lo pinté de morado. No me podía faltar el toque de hora de aventura, así que dibujé a Jake y pinté todo de color amarillo. También hice a Finn a un lado como su fiel amigo. En la parte de arriba hice un cupcake, pero espera que se secara lo blanco para poder retirar unas pequeñas partes y pintarlo con otros colores. Ya para finalizar hice unos cactus porque ya saben, soy bien mexicano. Y listo Javi Friends, esto es todo. La verdad es algo muy fácil de hacer. No te llevas tanto tiempo, pero está muy creativo y bonito. Se los juro que todos mis vecinos no dejaban de ver mi ventana. Espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así no olvides regalarme un like. Tampoco olvides seguirme en mis redes sociales que son Facebook e Instagram, que ambas las encuentras en la cajita de descripción. Comparte este video para que todos hagan dibujos en su ventana y esto se vuelva súper padre y en tendencia. No olvides suscribirte Javi Friends y yo con mucho gusto te veo en el próximo video que ya voy a salir sin el gorro porque ya vi que ya llegamos a los 3 mil likes. Bye Javi Friends, los amo. Eso es todo. Si.